El seguro médico, que no contamos con un seguro de retiro, que no tenemos ninguna prestación, no tenemos vacaciones, no tenemos nada. Entonces, se me ocurre de repente alzar la voz, pensando que iba a sentir respaldo por los compañeros luchadores. Desafortunadamente, tienen miedo la empresa mexicana de lucha libre, el señor Francisco Alonso Luterot, pues vive en una dictadura, ¿no? Entonces, gracias a Dios, conozco al señor Cresencio Morales, líder nacional del Barzón, y él me apoya y en este momento estamos juntos en pie de lucha. En mi situación personal es que tengo una demanda laboral con la Arena México. Yo estuve dando mis servicios 15 años, tengo lesiones ya de consideración, y los señores me quieren dar 9 mil pesos. Yo creo que no se vale. Señor, es una fecha muy importante, sobre todo en la arena, porque no son muy importantes de máscara. ¿Podría ser, la gente ya se pregunta, puede ser que ustedes aquí no se caiga, la fundación de la comunidad, que quieran que tengan soluciones a la mañana? Pues si ellos no dan una solución a nuestras peticiones, aquí nos quedaremos los días que sean necesarios. Traemos anafres, traemos tiendas de campaña, y los días que sean necesarios permaneceremos aquí. ¿No diga ninguna respuesta a un atracamiento, nada? Pues el señor Luterot no quiere dar la cara, estamos en espera. ¿Es la oportunidad para que otros compañeros, luchadores, 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 luchadores? Pues yo les hago la invitación a todos mis compañeros, y que de verdad es la primera vez que tenemos apoyo, es la primera vez que hay un acontecimiento de esta magnitud, y le doy gracias a Dios por ser la voz. Me siento afortunado y privilegiado. En verdad lo digo, y no tengo miedo. Y que el señor Crescencio les diga quiénes son ellos. Bueno, la primera circunstancia de la organización es brindar apoyo a quien lo solicite. Los mexicanos nos caracterizamos por ser solidarios en la desgracia, y cuando nos enteramos a través de Tony de las circunstancias por las cuales muchos luchadores no solamente están inconformes, sino que han sido despedidos de manera injustificada, y que no existe un régimen de seguridad social, ni un régimen laboral legal. Bueno, a nosotros nos llama la atención, y no solamente estamos inconformes, sino que nos organizamos para apoyar al gremio de los luchadores. Los luchadores son quienes hacen las fantasías, el espectáculo, arriesgan la vida, y la verdad es que los menos beneficiados son ellos, ¿no? Hay miles de luchadores, algunos con buena fortuna que han emigrado hacia el norte del país fundamentalmente, pero la mayoría cae en desgracia, la mayoría se pierde, y recordemos que para ellos este es un trabajo, no solamente es brindar espectáculos, sino ellos viven de eso. Muchos tienen lesiones, conocemos a algunos a través de varios eventos que nos ha invitado Tony, varias reuniones que hemos tenido con varios luchadores, nos hemos enterado de casos de luchadores que están lisiados, que están lastimados de la columna, que están impedidos para caminar debido a las lesiones de columna vertebral, con fracturas graves, con lesiones internas graves, y que no hay ninguna posibilidad de contar con un seguro médico de riesgo, ni con un seguro de vida. Hay muchos que han muerto debido a los golpes después de una lucha, pero si no caen dentro del RIN muertos o lesionados graves dentro del RIN, afuera la empresa no se hace responsable. Entonces, me parece que el Barzón juega un papel importante porque siempre acompaña a los procesos de inconformidad, de lucha, que tiene que ver con despidos injustificados, que tiene que ver con lesiones, que tiene que ver con lo que se está comentando aquí, y la respuesta de parte de este empresario puede que estaba fuera del país y que regrese hasta julio. Sin embargo, se logró hacer el enlace con el abogado representante de la empresa y por principio de cuentas nos dijo definitivamente que él no le correspondía revisar la agenda que él traía el caso de Tony y que para él estaba concluido ese asunto. Para él la indemnización de 9 mil pesos por 15 años era suficiente y hasta buena y nos dijo que si no la aceptábamos, incluso no iba a haber nada. Nosotros le dijimos que revisaran, que una lucha de esta tiene una ganancia de hasta 2 o 3 millones de pesos, no solamente por los ingresos de taquillas, sino por la publicidad que existe de entre todo este mundo del espectáculo. Y él dijo que no, que le hiciéramos como quisiéramos. Esa es nuestra respuesta y nos vamos a mantener todo el día y toda la noche hasta lograr nuestro objetivo. ¿Cuándo qué alcance podrá tener esto? Pues bueno, yo creo que, como te dije antes, nunca se ha iniciado un movimiento de esta magnitud. Yo sinceramente no sé hasta donde los compañeros me apoyen y así mismo invito a todos mis compañeros luchadores que de verdad sé que estamos en desgracia, porque es un caso como el mío, hay muchos. A que no se queden callados y los invito a que se unan al movimiento. Hay gente así en toda la república. La empresa mexicana Lucha Libre, el Consejo Mundial de Lucha Libre, tiene plazos en toda la república. Y si esto no para aquí, haremos movilizaciones también en las demás plazas de la empresa. Porque mañana podremos cerrar, el domingo cerraremos Guadalajara, el lunes cerraremos la arena de Puebla. ¿Nada acaso de poder narrarlo por parte de alguien de Puebla? ¿Ustedes podrían retirarse hoy? ¿O si hay algo narrarlo en la tarde? ¿Ya no se le traen instalaciones? ¿Ningún problema? Siempre y cuando haya, no solamente la disposición, sino la posibilidad de construir un acuerdo. Digo, tampoco nos cerramos, ¿no? O sea, si no es hoy, regresaremos la semana próxima, en caso de que nos traten de ver la cara de tonto, ¿no? Pero si hay una propuesta seria de parte de la empresa, con muchísimo gusto la valoraremos y de ser posible nos retiraríamos, ¿no? Sin ningún problema. Muchas gracias. No, a ustedes, gracias.